Buenas, bienvenidos al curso Visión por Computador usando MATLAB. Este curso va a estar dividido en distintas partes, correspondiéndose cada una de ellas a las distintas fases de lo que sería un problema de visión por computador. Esta primera parte va a estar formada por un primer punto, algo más teórico, en el que vamos a ver qué es en sí la visión por computador y los distintos elementos que forman un sistema de visión por computador. Una segunda parte en la que ya vamos a comenzar utilizando MATLAB, en la que se va a ver en sí qué es la adquisición de imágenes desde el PC y la adquisición de imágenes desde una cámara. Y luego ya un tercer y último punto en la que se va a ver cómo representar imágenes, utilizando figuras completas, usando divisiones de un mismo figure y por último haciendo composiciones de imágenes. Comenzamos con la introducción. El primer punto, ¿qué es la visión por computador? Bien, pues la visión por computador se podría definir como el proceso de extracción de información del mundo físico a partir de imágenes utilizando para ello un computador. O también como una ciencia que estudia la interpretación de imágenes mediante computadores digitales. En visión por computador se trabaja con imágenes digitales, es decir, matrices de píxeles, donde cada valor de cada píxel de cada celda de la matriz indica un valor de luminosidad. Y un segundo apartado en el que vamos a ver los distintos elementos que forman un sistema de visión por computador. Este sistema va a estar formado por cinco elementos. Por un lado tenemos lo que es la escena. La escena va a ser lo que nosotros queremos analizar, por ejemplo una pieza o una probeta. Luego tenemos la iluminación. La iluminación es una de las partes más importantes, dado que si la iluminación correcta no vamos a poder apreciar los detalles que a nosotros nos interesa. Por otro lado tenemos la cámara, que va a ser el elemento encargado de capturar esta información. Un digitalizador, que es una tarjeta, un adaptador, que va a convertir la información a lo que sería esta imagen digital que hemos comentado anteriormente. Y por último un computador con el que al final se va a trabajar esta información. En esta segunda parte ya vamos a comenzar con lo que es la adquisición de imágenes utilizando MATLAB. Primero vamos a comenzar aprendiendo a leer imágenes desde el disco. Para eso es tan sencillo como utilizar la siguiente instrucción. Primero introducimos lo que es la variable a la que le vamos a asignar la imagen y ya utilizando esta instrucción, im read, en la cual le introducimos el nombre o la dirección en la cual se encuentra la imagen. En este caso como yo estoy trabajando en la misma carpeta, aquí tengo las imágenes y con la barra inclinada será necesario. Si pulso tabulador me va a salir las distintas sugerencias. La imagen se llama así, pulso enter y ya tendría la imagen lo que sería adquirida. La tendría aquí para poder trabajar con ella. Aunque en el tercer punto vamos a ver cómo será la representación. Voy a mostraros para que veáis cómo se vería la imagen. En este caso con in show muestro la variable y aquí tendría ya mi imagen adquirida desde el PC. Ahora ya vamos a continuar la adquisición utilizando en este caso una webcam. Bien, vamos a aprender una serie de instrucciones que son interesantes para lo que es la adquisición de imágenes. Vamos a comenzar con lo que será la instrucción imac hw info. Esta instrucción nos va a decir los distintos dispositivos que tenemos instalados o conectados en nuestro PC. En este caso fijaros como no aparece ninguno. Es interesante porque vamos a aprender a cómo se pueden instalar estos dispositivos. Es muy simple, hacemos clic en este enlace. Y entonces aquí se abre un pequeño asistente de instalación de lo que sería MATLA. Tenemos los distintos dispositivos que podemos instalar y nosotros vamos, por ejemplo, si queremos utilizar el protocolo GIG, este, el de CAM, etc. Yo voy a utilizar uno genérico. Siguiente. Tendríamos que identificarnos. Aceptar. Siguiente. E instalar. Comienza la descarga. Este proceso puede tardar un poco. Y ya por último finalizar. Una vez instalado el adaptador, si nosotros repetimos la instrucción que hemos utilizado antes, ahora nos aparece ya el adaptador que está instalado, que es el que recientemente hemos instalado. Y además el que nosotros vamos a utilizar para la webcam. Si nosotros repetimos la instrucción pero le indicamos una serie de parámetros, por ejemplo, le introducimos el adaptador que nosotros queremos analizar, nos va a decir el número de dispositivos que utiliza en este adaptador. En este caso, fijaros, yo tengo dos. Uno primero que va a ser la webcam integrada en el ordenador y otro la webcam que he conectado para poder hacer la prueba. Una vez que ya conocemos nuestro dispositivo, ya podemos comenzar con lo que es en sí la adquisición. Para ello, primero hay que definir lo que sería un objeto de adquisición o un objeto de vídeo. Generalmente se le suele denominar con el nombre WID. Entonces esto sería igual a, y esta instrucción que es, Video Input. Como parámetro, hay que introducirle primero el adaptador, en nuestro caso el WinVideo. Y después haré que introducirle el número de dispositivo. Yo, por ejemplo, voy a indicarle que es el número 2. Y ya tendríamos aquí definido lo que sería nuestro objeto de vídeo. Incluso ahora nosotros podríamos obtener lo que serían sus propiedades. Y estas propiedades es interesante tenerlas en el caso de que queramos modificar algunas propiedades. Como pueden ser tiempos de exposición, ganancias, etc. Esto se hace mediante la instrucción GetSelectedSource. Introducimos aquí nuestro objeto de vídeo. Y ya obtenemos aquí también nuestro SRC. Con las distintas propiedades que podemos modificar. Y ahora ya podemos comenzar con lo que sería haciendo un Start de nuestro objeto de vídeo. Ya tendríamos el objeto del vídeo arrancado. Y ahora podríamos incluso hacer un Preview. Un Preview que sirve para poder ver nuestra imagen en tiempo real. Le damos a Preview y aquí se vería en tiempo real nuestra imagen. Como veis, se ve muy chico porque no le hemos indicado con qué parámetros queremos que arranque. Y por defecto, arranca esta resolución. Ahora nosotros podríamos ya parar nuestro objeto de vídeo. Y ya estaría parado. Si nosotros quisiésemos obtener un Frame, obtener una imagen directamente desde el vídeo. Sería utilizando la instrucción GetSnapshot. Para eso el objeto de vídeo debe estar arrancado. Para hacer una prueba, haríamos un Start. Haríamos un Preview. Y al estar del Preview en tiempo real. Pues pondríamos, por ejemplo, img es igual a GetSnapshot. Y le introducimos el objeto de vídeo. Ya tendríamos nuestra imagen y ya podríamos hacer un Stop. Si queremos ver la imagen que hemos obtenido, haríamos Figure, InShow, img. Y tendríamos aquí la imagen que hemos obtenido. En esta última parte del tutorial ya vamos a ver cómo representar las imágenes. Aunque previamente se hayan utilizado algunas instrucciones, aquí vamos a resumir las principales. Las hemos dividido en tres partes. Lo que sería representar una imagen simple utilizando un figure. Utilizando una subdivisión de las propias figures. Y ya por último, haciendo la composición. Para comenzar con esta parte, voy a leer las dos imágenes que tengo en esta carpeta. Con la instrucción que hemos visto previamente. Aquí tendríamos la primera. Y ahora una segunda imagen que es ligeramente parecida. En este caso, ¿qué haremos esta? Una vez que tenemos las dos imágenes cargadas, aquí se pueden ver. Y ahora, por ejemplo, vamos a comenzar con lo que sería utilizando un figure completo. Para eso sería utilizando figure, InShow, im1, por ejemplo. Y tendríamos la primera imagen. O figure, InShow2. Y tendríamos la segunda imagen. Ahora, por ejemplo, queremos hacer una subdivisión. Para eso, tendríamos que utilizar lo siguiente. Figure, y es utilizando un subplot. Subplot hay que introducirle tres parámetros. Un primer parámetro, que es el número de filas que queremos utilizar. Un segundo parámetro, que es el número de columnas. Y ahora un último parámetro, que va a ser dentro de esta subdivisión, la posición que queremos mostrar la imagen. Por ejemplo, vamos a usar la primera. Y ahora pondremos un InShow, im1. Y vemos aquí la primera. Si ahora queremos añadir la segunda, pondríamos un subplot. Y ahora no pondríamos figure, porque si pusiésemos figure, entonces lo que ocurriría es que generaríamos un nuevo figure y no estaríamos pintando sobre la anterior. Y ahora pondríamos 1, 2. En la posición 2. InShow, la imagen 2. Si ahora nos vamos a la imagen que tenemos abierta, ya tenemos aquí nuestras dos imágenes. Y ahora por último, porque si os fijáis, ligeramente son distintas, queremos hacer una comparación. Para eso vamos a utilizar esta instrucción. Se la figure, InShow, se escribe Pair. Aquí tenemos que introducir la primera imagen, la segunda imagen. Y aquí podríamos introducir una propiedad. Si queréis saber las distintas propiedades, accediendo directamente al enlace de más de las que dejaré en la descripción, podéis leerla. En este caso, yo simplemente voy a mostrar una sobre otra. Y para eso no es necesario introducir nada, porque por defecto es la que se tendría. Y fijaros en este caso, cómo se muestra una imagen realmente sobre la otra. Aunque al tener estos distintos colores, es más difícil de apreciar. Fijaros por ejemplo por aquí, o por aquí que es distinto. Incluso hay distintas propiedades y lo que a nosotros nos interesa es rotar una imagen sobre otra, por ejemplo. Dejaré toda esta información en la descripción para que podáis un poco profundizar. O si tenéis alguna duda o algo, podéis dejármela en los comentarios. También indicar que durante todas las distintas partes de este tutorial, voy a ir dejando lo que ha sido el guión que yo he seguido para elaborarlo en la descripción para que podáis consultarlo. Bueno, si os ha servido de ayuda y os ha gustado, podéis darle a like. Y suscribiros. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.